Tras el sismo del pasado 19 de septiembre que sacudió a la Ciudad de México, este lunes regresan a clases alumnos de 1.079 escuelas más. Luego de obtener su dictamen de seguridad estructural, informó la Secretaría de Educación Pública. La dependencia detalló que son 201 escuelas públicas y 685 particulares de educación básica, así como 15 instituciones de gobierno y 100 particulares de nivel medio superior, las que se suman a la lista para operar con normalidad. Asimismo, fue una institución pública y 13 privadas y 64 guarderías pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, las que abren sus puertas a los alumnos. Con el regreso a clases, este 2 de octubre se llega a un total de 3.591 planteles en la Ciudad de México, los que continúan con labores académicas. De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades educativas de las entidades federativas afectadas por los sismos, en el estado de Chiapas, 17.272 retoman sus actividades, así como 9.101 en Oaxaca, 5.896 en el Estado de México, 2.301 en Tlaxcala, 8.675 en Puebla, 8.687 en Hidalgo, 13.880 en Michoacán, 12.176 en Guerrero y 173 en Morelos. La dependencia señaló que el proceso de revisión en las escuelas continúa por parte de personal especializado para ir dictaminando las condiciones en que se encuentren los inmuebles, y ratificó que escuela que no cuente con el dictamen de seguridad estructural no podrá reanudar clases por seguridad de las comunidades escolares. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.